Confía en mí Entonces ven, dame un pedazo, no te conozco Cuando dices que felices, que caras más tristes, que caras más tristes Ella sabe y presiente que algo ha cambiado ¿Dónde estás? No te veo, es mejor, ya lo entiendo ahora Ya no me lamento, no sigo detrás ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible Cuando vienes y me hablas de los otros dos No te diré que no Yo te sigo porque creo que del fondo hay algo Ella no me imagina Cazando en los bares Viviendo deprisa ¿Para qué? ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible Cuando vienes y me hablas de los otros dos No te diré que no Yo te sigo porque creo que del fondo hay algo Confía en mí Nunca has soñado Poder gritar Y te enfureces Es horrible El miedo incontenible Entonces ven Dame un abrazo No te conozco Cuando dices Qué felices Qué caras más tristes 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 Qué caras más tristes, qué caras más tristes Qué caras más tristes, qué caras más tristes